Nos preparamos más que nada para dejar a Santa Fe en la A, porque creo que nos lo merecemos, y después buscar dejar a Santa Fe lo más alto posible. ¿Cómo fue la preparación teniendo en cuenta los amistosos que estuvieron jugando con el seleccionado mayor, con Santa Fe Rugby, con el litoral? Siempre buscamos contragolpear lo más rápido posible y defender con las 11 atrás de la pelota. Eso es lo que Nicolás quiere que cumplamos. ¿En qué nivel crees que llegue a Santa Fe? Yo creo que vamos a poder dejar a Santa Fe en la A este año, porque vamos muy bien preparadas, pero vamos a ver qué pasa. Tu función dentro del equipo hasta ahora en los amistosos, por lo que has jugado, ¿cuál ha sido? Jugué de volante, por derecha, casi todos los amistosos. ¿Cómo es jugar un nacional de selecciones en lo que es la zona de campeonato? Bueno, hay que tener los tiempos en que todo el equipo se tiene que concentrar y estar serio, y ponerse las pilas para poder ganar los partidos, y después está el tiempo en que nos podemos divertir y desconcentrarnos un poco. Va a ser un torneo difícil, va a estar duro, van a ser partidos fuertes, porque íbamos a jugar contra Mendoza, Buenos Aires, son equipos bastante fuertes que están hace rato en la A. Sí, venimos entrenando desde el principio de año, todos los lunes, y de vez en cuando, los fines de semana, haciendo partidos contra Paraná, Rosario, que fuimos a jugar el otro día. ¿Cómo les ha ido en esos partidos, más allá del resultado, como equipo? ¿Cómo les ha ido? Bien, también, entrenando todo lo que es físico también, todo lo táctico, y por ahora, bien. Teniendo en cuenta que hay una camada de jugadores que ya hace un tiempo que se conocen, que van jugando juntas, ¿lograron esa química de juego como equipo? Sí, ya desde el sub-14 venimos jugando algunas juntas, otras que se incorporan, otras son de sub-18, pero por suerte nos llevamos re bien. ¿Cuál va a ser tu rol, tu función dentro de este equipo para jugar en Tucumán? Estoy jugando de 9, o por ahí cambio de wino, pero siempre delantera sería. Ahí está haciendo dupla con Joa Aguilera también, ya hace un tiempo conociéndose, eso me parece que lo favorece tu juego. Sí, con Joa, antes jugábamos en contra en San Carlos y en el Más Junior, pero ahora nos tocó jugar juntas, y Candela también está junto, al lado de nosotras. ¿Tu objetivo en nivel personal cómo va a ser? También compartiendo, primero que nada compartiendo con las compañeras, y poniendo todo para poder sacar adelante el torneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!